¡Hey! ¿Qué tal querida gente amigable? Estamos con un nuevo video para el canal y estamos a punto de checar lo que sería la nueva actualización 1.21 que se ve genial y vamos a empezar a ver qué tiene esta nueva actualización Tenemos a dos nuevos personajes, uno se llama Sharam y el otro Pablo Los equipos de Zula y Gladio son cada vez más fuertes con dos nuevos personajes Sharam Sanz de Irán participa en el equipo de Zula mientras que el patrón está incluido en el equipo de Gladio Por lo que yo tengo entendido, Pablo es como una referencia a lo que sería el personaje de Pablo Escobar que fue un mafioso de Colombia si no me equivoco y se ve genial, le tiene un parecido muy cercano y tenemos una de las mejores cosas de todas que es nuevo nivel de mejora de armas Ahora podemos mejorar las armas a más 6 Estamos subiendo de nivel de las armas un paso más Ahora la competencia va a ser mucho más reñida Ilumina a tus oponentes con las nuevas llamas de neón y rastros de balas color turquesa Entonces, estas nuevas armas van a tener un color muy muy brillante que va a ser turquesa y al momento de disparar se van a ver balas color como azul pero un azul brilloso, vamos Entonces va a ser una genialidad Aquí el único problema es que como podemos ver aquí han metido un nuevo material que es el cobalto A partir de esta actualización verás un nuevo elemento cobalto Este va a permitir subir las armas a nivel más 6 Yo ya me imagino que esto va a ser muy muy complicado de conseguir porque vamos, si antes el titanio o el cromo eran un poquito más complicados de conseguir ahora el cobalto vamos a tener que jugar muchas muchas partidas y rezar porque nos toque un poco de cobalto porque va a ser muy muy complicado de conseguir por lo que tengo bueno, por lo que me imagino y luego tenemos nuevo set de skins el poder del tigre en tus manos el poder del tigre en tus armas de asalto nuevo set de skin tigre para poder customizar todas tus armas de asalto este skin podrá ser encontrado en todos los mazos lo único malo de estas skins es que son solo para armas de asalto pero son muy muy lindas y son muy geniales su rareza, si no me equivoco es rara, color morada entonces podemos conseguirla fácilmente no es legendaria como muchos llegamos a pensar sino que es rara entonces podemos conseguirla en mazos ya sea de plata o de bronce que va a ser un poco más fácil que tener que conseguirla si fuera de si fuera legendaria ahí si sería más complicado vamos a ver que más tenemos por aquí símbolos de clan 50 nuevos símbolos de clan aquí tenemos aquí nuevos símbolos entonces podemos ir cambiando el logo del clan y también tenemos un nuevo silenciador silenciador quantum el nuevo silenciador épico ojo, es épico será el silenciador más silencioso de Sula con el silenciador quantum podrás terminar el trabajo en silencio sin dejar rastro por lo que estamos viendo se ve genial la estética que tiene, tiene como un cromado como un negro cromado pues y se ve muy bien aquí tenemos ahora el podio ahora podrás ser el mejor jugador al final de cada partida la organización va a invitar a los tres mejores jugadores de la partida al podio para que todos puedan ver tu valor y puedas demostrar que eres el mejor bueno, entonces se supone que te juegas una partida si quedas de primeros te van a mandar al podio y te van a poner en primero segundo o tercer lugar para exhibirte como uno de los mejores de la partida puede ser interesante esto también tenemos lo que es la carta bonus ahora cada vez que abras un mazo podrás ver una carta oculta no podrás ver cuál es pero si el nivel de la misma épica, leyenda, rara, etc quieres probar tu suerte entonces lo dicho cuando abramos un mazo nada más vamos a ver el nivel de rareza se ve genial y tenemos lo último que sería reconexión al modo competitivo si tienes problemas en el modo competitivo como interrupción de electricidad aumento de ping caídas de internet podrás continuar el juego cuando vuelvas a ingresar solo puedes hacer esto una vez por cada partida antes de comenzar a jugar verifica que puedes jugar normalmente así no afectarás a tus compañeros de equipo esto es muy genial porque yo muchas veces estaba jugando competitivo pero pasaba que me subía mucho el ping y entonces me sacaba pero o sea yo seguía en el juego pero al momento de que te saca te saca a la pantalla principal de Zula donde están todos los servidores y no te deja volver a entrar pero se supone que con esa nueva actualización aunque a ti se te caiga el internet tú vas prendes todo de nuevo y vas a volver a poder jugar en esa partida esto es genial porque esto permite que por ejemplo que se yo si en tu equipo eran 5 contra 5 y al final quedan 4 contra 5 no haya una desventaja tan clara porque en las posteriores rondas se va a poder meter tus compañeros o inclusive tus enemigos entonces si tú ves que en algún momento abandona alguna persona ella puede volver en alguna de las rondas posteriores claro que no le van a dar la misma cantidad de ZP pero puede volver entonces esto lo pone más interesante y más justo el competitivo y por último vamos a leer lo que sería correcciones e innovaciones los mapas Lake y Norte de Irak no van a estar disponibles en el modo sabotaje bien cuando uses bombas en el juego enviarás un mensaje de radio automático estoy arrojando una bomba ahora podrás ver en cuánto tiempo finalizará la venta de productos con descuento se ha renovado el perfil de usuario el mapa de Wedding Hall se ha agregado al modo competitivo uy que genialidad el mapa de Wedding Hall se ha agregado al modo competitivo se ha agregado nuevamente la escopeta M4 Super 90 muy muy bien a ver yo les comento así rápidamente para aquellas personas que no tienen idea de esto cuando salió Zula existían varias armas y una de ellas era la M4 Super 90 era una escopeta tremenda que la pusieron recién salió Zula pero creo que duró muy muy poco en Zula duró que se yo alrededor de dos o tres meses y de ahí la quitaron y no la volvieron a poner pero en la actualización pasada podíamos podíamos comprar mazos de bronce y nos venían cosas de la M4 Super 90 y muchas personas pensaban que eran un nuevo asalto que era la M468 o que era un bug del juego porque esta arma tardó bastante en salir pero ahora que ya está aquí no la he visto pero yo pienso que se puede mejorar he venido a lo que es la tienda y voy a buscar lo que sería la nueva escopeta que sería en principal es la escopeta y como podemos ver todavía no la sacan hay bastantes cosas de la nueva actualización que todavía no sacan por ejemplo la escopeta me imagino que después la regalarán en el próximo calendario y lo que sería los personajes tampoco los han puesto entonces yo pienso que posteriormente los van a poner pero bueno es que se me hace muy muy mal el hecho de que metan una nueva actualización pero vamos meten la mitad de las cosas y la otra mitad la van metiendo de poco en poco ¿sabes qué? sería mejor que metieran todo de una todo 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 de una pero bueno es lo que hay y por lo que podemos ver ¿qué más había? pum 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 no pues no hay nada no hay nada nuevo la verdad en la mejora bueno tenemos nada más lo que sería la nueva mejora de de las armas a más 6 que nos pide aquí en la AUG A3 me pide 213 de cobalto tengo una probabilidad una probabilidad de éxito del 20% es muy muy bajísimo es casi seguro que me falla y si le pongo esta chance de 15 es que no me aumenta nada yo creo que lo máximo que le podemos poner es un 35% y y es jugársela bastante pero podemos mejorar el arma a más 6 y nos da una movilidad de más 7 y en lo que sería la L11 también nos da una movilidad pero en lo que sería la M468 nos da una cadencia de tiro a más 27 entonces no es lo mismo en todas las armas claramente cambia las cosas por ejemplo en lo que es el carambit aquí en lo que es el carambit el daño aumenta a más 2 nos piden 91 de cobalto y en lo que sería la M902 nos aumenta la movilidad pero nos pide también cobalto entonces todas las armas piden cobalto para ser mejoradas al más 6 si tú quieres mejorar un arma del más 1 al más 5 no ocupas nada de cobalto pero si la quieres mejorar a más 6 necesariamente vas a ocupar un poco de cobalto y pues bueno esto sería todo de la nueva actualización de momento y nada ya saben que si les gustó el video le pueden dar like comentar suscribirse les mando un fuerte abrazo y adiós un poco de cobalto un poco de cobalto